Las bolsas europeas han comenzado la semana con moderados descensos. En el caso del IBEX 35 se recupera a estas horas, cede alrededor de un 0,15% y está luchando por no perder ese nivel psicológico que tiene en los 9.100 puntos y que ha dejado atrás en algún momento durante la mañana. Dentro del IBEX 35 destaca entre los valores que suben IAG y entre los que caen tenemos que hablar de ENCE, nueva jornada de importantes caídas del 4% y también de Siemens Gamesa que se deja un 3%. Deutsche Bank ha publicado un informe en el que reitera su consejo de comprar pero reduce levemente sus expectativas, sus objetivos sobre la compañía debido al impacto del incremento de los aranceles de Estados Unidos sobre productos chinos. En el mercado continuo destaca a Bengoa, está subiendo alrededor de un 8% después de anunciar la construcción de una desaladora en Abu Dhabi. Por lo demás todo el tema de la incertidumbre relacionada con la guerra comercial sigue siendo el asunto principal en los mercados. Parece que el presidente estadounidense y el presidente chino se reunirán a finales del mes de junio en el G20 pero lo que es cierto es que mientras tanto Trump sigue calentando el ambiente y lo último que ha dicho este fin de semana es que piensan recaudar miles de millones gracias a ese aumento de los aranceles sobre China desde el 10% hasta el 25%. Cuidado porque a estas horas los futuros de Estados Unidos están cayendo más de un 1%, un 1,7% en el caso del futuro del Nasdaq y atención a este tema porque va a seguir generando mucha incertidumbre. Por lo demás esta semana se van a publicar datos macroeconómicos como por ejemplo el IPC y el PIB en la zona euro. Estaremos muy atentos y desde el punto de vista empresarial continuarán los resultados. Acerinox ha publicado hoy unos resultados que no han tenido especial impacto en su cotización a estas horas sube un 0,7%. Ha anunciado una caída en el beneficio neto en el primer trimestre del 44% y es que las acereras no están pasando por un buen momento.